Y cada vez que yo tengo esa sensación de que me devuelven mal el cambio, tengo la tentación de llamar a don Fernando Jesús Santiago, que me acompaña aquí. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, pues aquí estamos. Y que es presidente del Consejo General de Colegios de Gestores de España. Ustedes han hecho, a través del Observatorio de la Gestión Pública, un análisis de cómo está ese sistema de las citas previas. Sí, señor, y un análisis de la vergüenza de cómo empieza a estar la Administración Pública Española en lo que respecta a los ciudadanos, que es a quien se debe y a quien debe dar servicio. Y la cosa es que, francamente, ha salido suspenso. Te tengo que decir que es un trabajo de un año porque les pedimos a las administraciones que nos dieran información y nunca nos la quisieron dar. Entonces, lo que hicimos a través de nuestro observatorio es esperar prudentemente un año y hacer un análisis día a día, hora a hora, minuto a minuto, para llegar a las conclusiones de nuestro informe que lo que refleja es el desastre de cómo está la Administración Pública Española en estos momentos. Un desastre que se distribuye entre una serie de citas previas o de organismos que dan las citas previas y que ustedes constatan, acreditan que no está funcionando y que esto es transversal, es toda la Administración, podríamos decir. Es que, primero, la cita previa es una falacia, como tal, porque la cita previa puede servir bien en un momento determinado para una situación coyuntural temporal. Hay vacaciones, ha ocurrido un siniestro, algún problema, no se puede atender al público, entonces hay que demorar en el tiempo durante un momento de equis. Pero cuando tienes una falta sistemática de funcionarios que te atiendan y los trámites que hay que hacer son más que los que pueden atender a los funcionarios, esto falla. Y la cita previa solamente vale para los tres primeros meses, donde demoras y dices, sí, los que iba a hacer los voy a ir largando, pero una vez que la espiral se ha girado, ha hecho el primer círculo, ya no funciona. Si usted tiene funcionarios que solamente pueden hacer 120 trámites y son mil los ciudadanos que van, pues hay 880 trámites que no va a hacer y se va a demorar, pero además es que la cita previa, lejos de mejorar, empeora. ¿Por qué? Porque a medida de cita previa es gratis y todo lo que es gratis hay un exceso de demanda que luego no va. Infinita demanda. Con lo cual, de repente se encuentran, porque hay mucha gente que ha pedido, espacios donde la gente no acude y ya no tienen que hacer y no hacen nada. ¿Qué hacen? Incrementan la cita previa en un 30%, calculando los que bajan. Hasta el día que vienen todos los que han pedido cita y existe otro colapso porque no les da abasto para funcionar. Y eso es un mal endémico que ha ganado terreno en todas las administraciones públicas, todas, todas. O sea, aquí no vale decir ni una u otra, desde la propia AAT hasta la Seguridad Social, todas, unas más, otras menos, algunas vergonzosas a determinados colectivos. Hay una que yo la traigo aquí en un papel que me llama poderosamente la atención. Yo siempre pongo el ejemplo, ya sabe usted que mi madre tiene 97 años y a la gente mayor, como mi madre, porque con 97 años son gente mayor, le suelen pedir un certificado de fe de vida de Estado, de que están vivos. Usted sabe que si usted pide la cita previa para que leen ese certificado, le tardan 71 días. Una locura. Y que sin eso le pueden bloquear la cuenta. Claro, usted imagina entonces una persona con una determinada edad, que no tiene conocimientos tecnológicos, ni informáticos, ni nada. Que en esta vida ya siente una angustia por cualquier cosa, y de repente le dices que hasta dentro de tres meses no vas a certificar el que vive y se queda durmiendo bajo la amenaza de que a lo mejor le quitan su pensión. Que vale, que no se la van a quitar. Que la administración dice, no, yo no se la quitaré. Pero la angustia no te la quita nadie. Y como eso, hablamos de una maternidad, hablamos de una jubilación, hablamos de una infandad, las que quieran. Tramites muy graves, por ejemplo, tramitar una viudedad, una jubilación o un ingreso mínimo vital se convierten en una especie de viacrucis añadido. Por ejemplo, en el caso de la jubilación, creo que hay que esperar como tres o cuatro meses en algunos casos. Bueno, a mí las jubilaciones de los ejemplos que son más sangrantes, porque, fíjese usted, ahora está en una media de 16,3 días, la media, desde que te dan la cita hasta que te atiene. Pero la jubilación en el año 2022 ha estado durante un mes en que no podías obtener cita previa. Pero yo digo que la jubilación para mí es un caso sangrante porque en el agosto, en el mes de agosto del año 2021, nosotros denunciamos la situación de lo que estaba ocurriendo con la Seguridad Social y de lo que iba a ocurrir con el tema de las pensiones. La denuncia se hizo a través de un reportaje que hizo Xavier Gilpez-Armán, que creo que usted lo conoce, de un periódico digital. Y eso se tradujo en una llamada de la directora general echándonos la bronca pidiendo una rectificación. Si en lugar de echarnos la bronca a pedir la rectificación, la directora general hubiese puesto los medios, no estaríamos en la situación que estamos dos años después. Entonces, ¿quién tenía razón hace dos años? ¿Nosotros que anunciamos que iba a ocurrir lo que ha ocurrido una vez más? ¿O la administración pidiéndonos rectificación? Es que si no hay funcionarios, o los pone usted, o esto no funciona. Y no vale... No, acude a usted al procedimiento telemático que se lo resuelva en 48 horas, que es verdad. Porque la gente mayor no tiene capacidad por la brecha digital. La gente que no tiene recursos, no tiene el Internet con esa facilidad, o no sabe, no tiene una tarjeta digital, no tiene un lector, no lo tiene instalado, no tiene un software especial, no tiene el conocimiento. Ni tiene por qué. Y además, no tiene por qué, porque la administración pública lo que tiene es obligación de atender a todos sus ciudadanos. Y tiene obligación de atender al señor que tiene una discapacidad, como al señor que no tiene capacidad, como al que simplemente no le da la gana. Y quiere que se lo hagan y que le atienda un funcionario. No podemos obligarle a que acuda a una pantallita y a un teclado a hacer las cosas. Bueno, ese es un poco el por qué no funciona, y por qué no se han devuelto mal el cambio, porque esto se entendía que al decaer la pandemia volveríamos a recuperar una administración de puertas abiertas que, bueno, tú fueras allí y pidieras... Mire, eso no va a volver nunca más, o no va a volver o cambiar la política. Hace 20 años, la política de la administración pública, sobre todo la agencia tributaria, era, me ha gustado hacer la compra y pase por la administración. Se crearon esas grandes administraciones que había en los barrios donde efectivamente ibas a hacer la compra y le vas con el carrito, ibas a Hacienda, presentabas un papel, hacía. De repente eso ha desaparecido, ahora lo que quieren son unidades grandes especializadas, telematizadas en las que no haya relación de ningún tipo, no sé si para que no haya empatía o no haya tristeza o no haya alegría, para que no haya absolutamente nada y no haya atención al público. Y entonces hemos llegado ya al paroxismo de que haya denuncias en la policía porque no dejan entrar a la calle. Hay anécdotas de todo tipo, desde el señor que haciendo frío ha denunciado, ha venido a la policía, hasta el señor al que ha ido a hacer un carnet de la entidad y le han dicho, espero estoy en la calle, que le llamaré por su nombre. Y ha dicho, no se le ocurrirá a usted, porque como protección de datos, dígame un nombre en público en alto, le voy a denunciar. Y le han dicho, pase usted. Porque es verdad. Si yo voy a hacer un trámite y me dicen, pase usted en la calle que le llamaré por su nombre. Hoy en día con la ley de protección de datos no se puede hacer. Por eso nuestros televidentes, cuando van a los hospitales, ahora te llaman por un número, el C-824. Porque si dicen tu nombre y apellidos, están incumpliendo la ley de protección de datos y podrían sancionarse porque están diciendo que fulanito está enfermo. Bueno, pero todo esto tiene consecuencia en los ciudadanos. Por ejemplo, estaba viendo aquí cuando uno pide que te convaliden un título. Pues si no te lo hacen de forma eficiente, son meses en los que a lo mejor pierdes un trabajo. ¿Cómo meses, don Javier? Me ha puesto usted un ejemplo de años. Yo tengo conocidos médicos que llevan entre tres y cuatro años esperando a la convalidación de su título. Cuatro años. ¿Usted se imagina lo que es un señor que ha venido de otro país, que ha emigrado, que ha hecho el esfuerzo, que ha venido con sus papeles legales, porque ya está aquí, que pide la convalidación de algo a lo que tiene derecho, porque la convalidación no tiene por qué ser total. Muchas veces decimos, pero si no la han dado toda. Convalidación es simplemente, yo tengo unos estudios, usted me lo convalía con algo. A lo mejor me dice usted que me faltan cuatro asignaturas que en España no reconoce y tengo que hacerlas para terminar. ¿Usted cree que un señor, por ejemplo, un médico, o no, y que está aquí residiendo, trabajando, etcétera, y está cuatro años, a mí me ha dado eso mucho miedo, porque luego afortunadamente no ocurren los mismos que ocurren, pero hay muchísimo, hay muchísimo especialista que no tiene el título reconocido, homologado, y sin embargo está creado especialista, porque además en este país nos faltan especialistas. Y eso pasa también con los países Schengen, países de Europa, que convalidar un título, el que sea, universitario o no, simplemente un bachillerato puede tardar un año y medio. Y eso que para lo de las convalidaciones hay que hacer un máster o un doctorado, porque existe lo que llaman la homologación, lo que llaman la equivalencia y otra palabra más, y cada una es de una competencia diferente y para una cosa diferente. Bueno, vamos a ver, ¿qué proponen ustedes? ¿Cómo soluciona este? ¿A resolver este entuerto de las citas previas? ¿Cuanto antes le metan mano mejor? Porque si no... A ver, insisto, lo que hay que hacer es un análisis y un estudio. Recuerde usted que en esta casa dijimos que había que hacer en un ánimo de ayudar una auditoría de la administración pública para ver los procesos, lo que hay que ver es la cantidad de trámites que atiende una administración y poner los funcionarios necesarios para atenderlas. Vuelvo a repetir, si con cinco funcionarios hacemos 120 expedientes, no vamos a poder atender 800 llamadas diarias. O sea, es que no hay otra cosa que... ¿Qué solución quiere que dé? La otra solución que hay, pero que la gente no tiene por qué aceptarla... Delegar a algunos de esos servicios. Sí, pero la otra opción es decir, vayan a los coladores sociales, a nosotros, que hacemos los trámites, pero es que nosotros cobramos. Y yo no quiero hacerle el trámite de un señor que no quiere venir a mi despacho. Yo solo quiero hacer el trámite de aquel que no le apetece ir y que lo quiere delegar a un tercero especialista que le haga los trámites de una forma determinada. Pero ¿por qué el señor que quiere hacerlo en Ventanilla se ve obligado a acudir a un profesional como nosotros por muy bien que lo hagamos cuando no quiere pagar? Usted imagínese que a partir de mañana obligáramos a todo el mundo a comer en el restaurante y no dejáramos traer la taterita de casa o no dejáramos comer en la casa al mediodía. Al final habría reclamaciones porque el filete está frío, porque está caliente, porque está salado, porque está dulce, porque simplemente aquel que no va a gusto está de gusto. Sí, es evidente. Bueno, pues tenemos aquí un problema de los gordos y de los serios y de los que harían recapacitar si los partidos políticos hoy de la oposición se preocupasen de las cosas que afectan a los ciudadanos. Antes les hablaba de la droga, pero esto es un asunto absolutamente que nos tiene pues completamente preocupados ante la ineficiencia de lo que es el servicio. Y va a peor. Y va a peor. Y va a peor porque siguen jubilándose funcionarios, la tasa de reposición está bajando, no se está incrementando, estamos en el momento como dicen los medios y en realidad que más funcionarios hay en la historia de este país, pero están destinados, no se sabe dónde, pero desde luego no están en lo que es atención al público ni en lo que llamamos servicios periféricos que es donde está la necesidad de nuestros medios. O sea, el primer paso es esa auditoría. Sin duda alguna hay que hacer una auditoría, un control o que ya se la hemos hecho nosotros. Aquí tienen, si quiere directamente el informe de la cita previa del año 2022 y le puedo decir la administración que durante 11 meses, 11 meses no ha dado cita previa o la que durante 9 meses como puede ser... A ver si se le escala la cara de vergüenza. Volvimos de en educación, para una incapacidad temporal que es algo que nos puede ocurrir a cualquiera. Durante 9 meses la sede electrónica de la Escuela Sociedad de Pensiones no había forma de conseguir cita previa de los 12 y cuando se ha conseguido la cita previa la media de espera son 11 días. No es de recibo. No es de recibo. Desde luego que no. No es de recibo. En fin. Pero no se les cae la cara de vergüenza y yo de hecho no veo ni ceses ni dimisiones por este tipo de cosas y yo creo que... Bueno, si no dimitió el director del SEPE cuando dejó a cientos de miles de personas sin parar y ahí sigue todavía el director general pues que van a dimitir los demás. Con una informática de 35 años. A mí no se me olvida aquella tarde memorable. 37 ya, don Javier, porque sigue teniendo la misma. Es verdad, por nosotros que no quede. Ahí está la denuncia don Fernando Jesús Santiago. Muchísimas gracias por este ratito en el que hemos compartido unas opiniones que seguro que la audiencia se las sabe de memoria porque el que no está afectado por algún trámite en justicia está afectado por un trámite en la seguridad social o un trámite en interior. Si es que esto es ley de vida, tienes que pasar por esos cedazos. Sí, señor. Y es una pena. Pues muchísimas gracias. Insisto.